Saludos. Primero la mesa que inauguró este gran importante encuentro académico, Miquel Cortés de Egegua, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, el provincial de Centroamérica, José Domingo y ahora la mesa de Jordán. Saludos Jordán. Y Lucia Verdugo se presentó aquí virtualmente. Soles, no hace falta saludar a Claudio Soles, que somos panas. Me siento como muy a gusto, me siento en familia, como alguien le comentaba, porque aquí podemos compartir de lo que hemos vivido, experimentado y todo lo que significan también los retos que tenemos en adelante y más todavía con la pandemia que ha producido como brechas más profundas de todo lo que hemos comentado sobre educación. No sé si se puede colgar la presentación mientras estoy saludando. Quiero saludar entonces también especialmente a en esta oportunidad a los del liceo, del liceo por sus 70 años de historia, por su cumpleaños. Felicitaciones. Es reconocer toda la historia de 70 años, toda la gente que ha contribuido sigue contribuyendo a través de este importante espacio, estructura educativa en el país. Es decir, quiero la pertinencia del tema. El tema cree que más todavía se ha hecho relevante en los últimos tiempos y nosotros como Fe Alegria también lo hemos asumido de esta manera que entre muchos factores, la formación de educadores y educadoras es uno de los aportes fundamentales para hablar de la calidad educativa. En ese sentido, nos sentimos entonces a gusto aquí para comentar y hablar sobre este tema bajo este paraguas de política, políticas públicas. Y en la tercera diapositiva, para ir avanzando, yo les propongo aquí como unos contenidos sobre los cuales quiero como hablar muy brevemente porque los 10 minutos nos da para mucho más. Primero, este tema de la Compañía de Jesús y el compromiso con el derecho universal de educación de calidad. Segundo, Fe Alegria como una red de redes por la acción pública a favor del derecho universal de educación de calidad. Tercero, la trayectoria de Fe Alegria por la acción pública a favor de la calidad educativa. Cuarto, la educación, la formación y el compromiso con los sectores excluidos desde el modelo de educación popular. Y por último, la acción pública por la educación de emergencia, principalmente por el tema de la pandemia. La diapositiva siguiente nos da entonces la primera pantalla que es para visualizarmos un poco las dimensiones que tiene ese trabajo de la Compañía de Jesús en el mundo. Aquí estamos hablando de las varias conferencias provinciales que se organizan con la Compañía de Jesús en el mundo. Pero particularmente aquí es para ubicarnos en la región, la Conferencia de Provinciales de América Latina, la CEPAL. La CEPAL donde estamos principalmente articulados con la red de colegios FLAXI, que aquí está el hermano Raimundo, también los saludo, y también con las universidades jesuitas que también son parte de estas redes, las tres redes principales, entre otras, que nos articulamos. Pero es importante ver cómo la fotografía también global, mundial, nos hace como, nos pone en esta perspectiva de un trabajo que tiene local, tiene país, tiene región, y tiene esa dimensión global que hoy cada vez más gana fuerza. La siguiente diapositiva, ya para directamente presentarles un poco este movimiento FLAXI, como una red de redes o la acción pública a favor del DUEK. Primero nosotros nos reafirmamos, reconocemos comunicación y trabajamos la educación como un bien público, como política pública, pero con un bien público. Remarcamos muchas veces ya un congreso que trata de esto. Pero también la red FLAXI es la red que más, entre la red y la compañía, que más se relaciona directamente con estados, con gobiernos. Tenemos en torno a 19 convenios con estados. Eso significa que trabajamos muy de la mano, trabajamos en articulación con los estados en bastantes países donde está presente FLAXI. Más de 2.000 unidades educativas de educación formal. Aquí no estamos tratando, los números son más, pero aquí estamos tratando solamente la educación formal, lo que está más en las escuelas. Más de 29.000 docentes son parte de este universo, de este contexto de las escuelas formales, y 647.000 más de estudiantes, que son como las dimensiones, un poco las proporciones que tiene este trabajo de fe alegría. Y los mapas, es para visualizar que todo lo que está en rojo, los países en rojo son países que ya tienen una trayectoria, una caminar más larga en fe alegría, son países que llamamos de federados, y otros países que están en proceso, ya han arrancado acciones y inicios de fe alegría. Eso incluye Asia, África, y África, esos son los países que más se han sumado, se han sumado a esta red de fe alegría. La siguiente pantalla, ya directamente a cuando hablamos nosotros de fe alegría, hay dos marcos importantes. La reflexión que recoge antecedentes de otros congresos, pero aquí es importante, en 2003, donde se define la calidad de educación popular fe alegría. El congreso número 34 en Bogotá establece este marco, porque de calidad se habla de todo, pero si buscamos el documento que habla de ese congreso, fe alegría define qué componentes, qué dimensiones tenemos que tener en cuenta para hablar de calidad educativa. Luego, el congreso número 35 de España, este se realiza en España, Madrid, porque fe alegría es global, mundial. En este congreso es muy importantísimo, porque ahí se define fe alegría como actor internacional y agente de sensibilización para la transformación social. Esos dos congresos marcan como teóricamente, en términos de reflexión de pensamiento de fe alegría, lo que las acciones de fe alegría se van impulsando desde ahí. Y en 2005, se toma como, desde esas reflexiones de calidad y de fe alegría como actor internacional, el sistema de calidad educativa en fe alegría. El sistema de calidad de fe alegría está bajo un parágrafo de planificación de programas federativos y había un programa específico de calidad educativa fe alegría. Este sistema permite que de 2006 a 2015, nueve años, tengamos esta acción importante, este aprendizaje importante de impulsar desde el sistema de calidad educativa y revisar nuestra práctica educativa para que vaya realmente profundizándose cada vez más. Pero también es importante remarcar que 2016 a 2021 hay dos cosas importantes. La incorporación y la contextualización del sistema de mejora de calidad en los países y la evaluación de impacto. Esa es la gran novedad que se instala también en fe alegría, desde los sistemas de calidad, desde las evaluaciones. Esta evaluación de impacto que permite sacar elementos que confirman este accionar, esta práctica de fe alegría junto con otros actores. La pantalla siguiente. Por lo tanto, este, el punto cuatro, por favor. El punto cuatro remarca aquí los resultados que se han sacado de esta evaluación de impacto. Aquí, en alianza con universidades, se ha construido un sistema también de evaluación de impacto y que se construye una cultura que se va instalando para evaluar el impacto de trabajo que va dejando Ferguer. Aquí se reconoce, en esta evaluación, que Ferguer sí ha sido, junto con otros actores, ha incidido en la construcción y mejora de políticas públicas. Siempre estamos promoviendo y trabajando para mejorar las políticas públicas. Pero también ha sido reconocido que ha sido un trabajo de mucha incidencia, desde la acción de los educadores y educadoras como agentes de cambio. Más allá del profesor, de la profesora, educadores y educadoras dictando clases, los mismos educadores identificados, comprometidos, han sido agentes de cambio también, en ese contexto, en esas comunidades. Y el modelo de gestión, junto con la comunidad, ha sido reconocido como un modelo de gestión participativo, desde las comunidades y con las comunidades, como lo nombramos muchas veces. Y, por último, la pluralidad institucional y la eficiencia en contextos precarios. La gente ha hecho milagros. O sea, nosotros hemos identificado en esta evaluación que la gente ha hecho mucho, con pocos recursos muchas veces, con pobres recursos, pero ha hecho todo lo posible. La otra pantalla. Entonces, desde ahí, remarcando un poco que la educación, formación y este compromiso con los sectores excluidos, desde este modelo de educación popular, tiene, en el caso de Feligría, los contextos son muy adversos. Hay alta vulnerabilidad. Por eso que hemos sido retados. Tuvimos que pensar que el modelo de calidad educativa desde diferentes enfoques. El enfoque ético-espiritual, el enfoque de derechos, el enfoque social, el enfoque pedagógico y epistemológico, el enfoque productivo, el enfoque político y también el enfoque de género. Porque todo esto, la complejidad y la vulnerabilidad de esos contextos ha exigido, en esta diversidad, esa complejidad de contextos, respuestas también desde una mirada sistémica, de los múltiplos sistemas desde lo cual, de lo local hasta lo global, para dar respuestas también desde la interseccionalidad, razones por el sexo, género, edad, cultura, clase, etc., por los cuales han sido discriminados e incluidos a estas poblaciones en esos contextos vulnerados. La otra pantalla. Entonces, este compromiso con los sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad nos ha hecho apostar por la calidad en la formación de educadores. Y aquí el tema central que este espacio, que este encuentro académico está tratando. Y como Felegria, como movimiento, hemos tomado la decisión en 2019 de tener un congreso bianual internacional sobre el rol del educador y la educación popular. Y ahí se sacaron muchos insumos, hubo mucha participación en este congreso. Educadores y educadoras llegó a una participación de 70.000 participantes, con varias etapas preparatorias y otras, que a lo largo de dos años ha resultado una sistematización importante que también nos llevó a un paso más. Y actualmente están conformándose 11 redes colaborativas internacionales de educadores y educadoras. Es decir, un paso muy importante de valorar cómo podemos, en redes, trabajar también estas varias colaboraciones como educadores. La otra página. Dos minutos, Carlos. Ok. Y aquí, entonces, el penúltimo punto. La acción pública como la educación en emergencia tiene el contexto clave que ha sido la pandemia. Y como se ha dicho anteriormente, pues aquí las brechas se ampliaron. Nosotros hemos tomado, tomado como la educación en felicidad, como en emergencia. Y estamos remarcando algunos focos. Reducción de las brechas en el aprendizaje. La pandemia generó más brechas, dificultad de aprendizaje. Pero también la exclusión se ha ampliado. Entonces, estamos trabajando como respuesta a las diferentes realidades de exclusión. Entonces, nuestro foco es cómo incluir a esta gente para que nadie se quede por fuera. Bueno, ahí está la conectividad, ahí están las condiciones, un montón de cosas. Y como ya se mencionó en este panel, el financiamiento para la educación. Aquí es importante que esos tres focos van a ser como temas focales de campaña en 2023, 2024, y de todo momento fue alegría en el mundo, también en América Latina, y en esta articulación con las demás reales de la compañía. La última parte. La última pantalla, por favor. Entonces, aquí más bien es como remarcar que la compañía de SUS, desde una de sus redes sonales, su alegría tiene el compromiso por sumar todos los esfuerzos junto con otros actores. Nunca, su alegría trabaja solo por el derecho universal a la educación de calidad, especialmente para los sectores que han sido excluidos de este derecho a una educación de calidad para todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Les pediríamos si tienen preguntas, observaciones que las vayan haciendo al chat o al Facebook, que también lo está transmitiendo, para luego ir redondeando eso al final. Jordán, ¿qué papel juega el financiamiento del Estado en la formación de educadores, de profesores y profesores y profesoras para la calidad educativa? Porque pareciera que el derecho a una educación, de alguna manera la cobertura y el acceso se ha ido cubriendo en las últimas décadas, con deficiencias desde luego, pero se ha ido cubriendo. Sin embargo, la calidad nos parece que todavía estamos bastante lejanos. Y en este tema, ¿cómo influiría entonces una política pública con visión de derechos humanos para formar profesores y profesoras que abonen a la mejora de esta calidad en la educación? Gracias, Claudio. En sí, toda política salarial debe ser evaluada anualmente en base al índice de inflación que se da en cada país. Habría que tener criterios técnicos con datos para incrementar, sino criterios discrecionales, manejados de que si salen a manifestar, les aumentamos, si no salen a manifestar, no les aumentamos. Así que manipular al magisterio es un asunto perverso. Pero no solo el magisterio público, sino el magisterio privado. Y aquí también hay que tomar en cuenta que la educación, decíamos, y con Carlos también estoy de acuerdo, es un derecho humano fundamental. Y no solo la educación de nivel preprimario, primario, secundario, diversificado, sino la educación superior es un derecho humano también. Y aquí en Guatemala solo tenemos una universidad pública, pero hay un ente que pasa así de muy bajo perfil, que es el Consejo de Enseñanza Privada Superior, integrado por dos miembros de la San Carlos, dos de las universidades privadas, y uno de los colegios profesionales, que tienen dos funciones específicas. Uno, velar, autorizar universidades, que eso sí lo hace, y dos, velar por el nivel académico. Y ahí hay una asignatura pendiente también, porque muchas veces los que forman a los profesores, salen a universidades privadas, que son universidades de cartón, donde pague hoy y estudie cuando se dé la gana. Entonces, ahí hay mucho que hacer, redoblar los esfuerzos para garantizar el esquema a nivel global y la inspección de trabajo garantizar también que supervise, sobre todo en el sector privado, que paguen los salarios mínimos de conformidad con la ley y las prestaciones. Carlos, a raíz de esto que nos habla Jordán, tú hablas también del financiamiento, que en nuestros países no pocas veces es un obstáculo, donde hay tantas necesidades. ¿Qué experiencias tienen en fe y alegría para este financiamiento, dado pues que la calidad educativa también tiene un costo? Sí, efectivamente, nosotros normalmente solemos decir que para visualizar que un país prioriza la educación, tienes que mirar también el presupuesto. Y en general ha sido un desafío muy grande, se ha podido avanzar un poco más, poco menos en algunos países, pero en general parece que no necesariamente los países han priorizado realmente la educación en el presupuesto. Puede haber como casos particulares, pero en general creo que estamos muy pobres en términos de destinar recursos públicos para la educación, para lo que necesita, incluyendo aquí lo que acaba de hablar el compañero, para la formación continua y permanente también de nuestros educadores y educadoras. Yo creo que se han hecho esfuerzos, pero que para mí son todavía, para la alegría, todavía son como muy parcos, muy pobres, frente a lo que necesitamos. Porque finalmente también hemos notado que la pandemia generó en la región también un problema mayor todavía y el temor es que baje todavía el financiamiento público. Eso puede pasar y nosotros estamos justamente con la campaña, estamos reafirmando y queremos mover, sensibilizar y motivar y congregar todos para que podamos luchar, para que tengamos el financiamiento público para la educación que necesitamos si queremos hablar en calidad educativa. No es la única, pero es un componente fundamental sin el cual no podemos hablar de calidad. Porque financiamiento significa también las condiciones para la educación. De todas formas, las condiciones no siempre están, como la misma ministra mencionaba, hay déficit todavía, ¿no? Hay un déficit y ese puede ser más grande en un país y otro menos, pero en general tenemos todavía un problema de que quizás de sensibilizar que la política tiene que destinar los recursos para la educación que no los destinó. Muchas veces no es realmente una prioridad. Volviendo al tema del financiamiento, porque la formación de profesores y profesoras necesita de recursos. En principio, de buenos y buenas profesoras que formen a nuevos educadores, pero también el tema del financiamiento. Y en ese sentido, Jordán, cuando nuestros países, Guatemala particularmente es de los más bajos en cuanto al Producto Interno Bruto, cuya asignación se da a educación y sin embargo tenemos, pareciera, un crecimiento macroeconómico anual, ¿cómo podemos interpretar esto? Que el país crece macroeconómicamente año con año, pero sin embargo, microeconómicamente no nos alcanza. ¿Qué sucede ahí en términos de derechos a una educación de calidad y formación de profesores? Bueno, voy a comenzar con el ejemplo de fe y alegría. Yo hace pocos años miraba las penas que pareciera que estuvieran mendigando el dinero en el Congreso para una asignación mínima, ¿verdad? Que tendría que ser como un aporte que fuese bastante mayor necesitado. Pero en términos generales, es cuestión de prioridades, como decía Carlos. Es decir, en Guatemala se invierte más en el ejército que en materia educativa, ¿verdad? Entonces, pues, vemos a la par. La ministra tenía el ejemplo de Salvador, pero ¿con qué país nos comparamos? Es un país donde meten ahorita casi el debido proceso a 20.000, 30.000 jóvenes, es un gobierno autoritario. ¿Por qué no compararnos con Costa Rica, con Uruguay? Ahí tendríamos un mejor referente para ver y ser humildes y desconocer de que no por culpa de la ministra, sino que es por culpa histórica del gobierno, pues el error nos fue el derecho, se tiene que invertir. Porque si se dice, tenemos acuerdos con Fundación Novelas y tenemos acuerdos con medio mundo, pero si no hay una inversión pública de calidad, con transparencia y sin corrupción, pues realmente no vamos a pasar de sopa a gavilán, dijéramos coloquialmente hablando, y la educación va visto de menos, porque a las autoridades no les gusta tener personas educadas, críticas, capaces de cuestionar el sistema y de cambiarlo, porque la educación, que no sirve para cambiar el sistema, no sirve. Gracias, Jordán. Carlos, la progresiva y continua expansión de fe y alegría hacia el África, hacia el Asia, ha supuesto también modificación de las políticas transculturales, por ejemplo, también en términos de financiamiento, y en esta mirada casi global que va teniendo fe y alegría. ¿Cómo hace la federación para ir superando esos desafíos culturales, por un lado financiero, por el otro, pero luego en la captación, retención, formación y acompañamiento de profesores y profesoras de esta extensa red? Muy compleja la pregunta, pero yo creo que es muy pertinente, porque hemos visto que mientras más y más países en contextos tan diversos, como África, países africanos, entre ellos mismos son muy diversos, y Asia, cada vez más fe y alegría es más diversa. Entonces, claro, la primera atención es cómo se contextualiza desde esos contextos culturales tan diversos, la educación, el modelo pedagógico de educación popular fe y alegría. Esto es un esfuerzo importante. Lo otro es que siendo parte de una red más amplia, regional, mundial, la posibilidad que tenemos de ponernos en diálogo y de también apoyarnos, apoyarnos entre estos países que están iniciando y que además, algunos países africanos menos política pública tiene para educación. Entonces, más todavía, ellos están muy animados porque a ponernos en red, a unirnos en alianza, digamos, como una red mundial fe y alegría, junto con otras redes de la compañía también, somos, podemos más, y uniéndonos también con otros actores que están luchando por políticas públicas y por financiamiento público necesario para la educación. Yo creo que África o los países africanos ganan, alegría en África gana y toda la gente termina ganando. Entonces, creo que va abriendo un poco este horizonte, este horizonte más global, la palabra es muy ambigua también, pero esta posibilidad más conjunta de apoyarnos entre todos, también de aprender con ellos, de aprender de sus experiencias educativas mientras van trabajando desde otras culturas y el tema de multilingüe, multicultural cada vez más va sonando, pero nosotros creo que podemos aprender muchísimo cuando nos ponemos más en contacto, no solo en contacto, cuando nos abrimos a este país de Asia, a este país de África. Y esa es la fortaleza creo que de visibilizarnos de manera más amplia y de poder buscar juntos cómo mientras vamos avanzando juntos en intencionar, que tenga políticas públicas, que tenga financiamiento, que tenga atención y acompañamiento, nosotros vamos a hacer los esfuerzos que podemos para apoyarnos mientras vamos en este proceso. Nos dicen si Fe y Alegría tiene alguna experiencia como federación donde haya incidido en las políticas públicas de los países en donde funciona. Y si existe, ¿dónde están los énfasis que se deberían considerar en esto? Bueno, estamos hablando de Guatemala. Guatemala ha sido un país que en su momento ha hecho como movimiento junto con muchos actores para lograr que se incluyera la educación Fe y Alegría como parte del financiamiento del Estado, como política pública del Estado. Eso ha sido un avance importante, se logró mucho porque las comunidades, las mamás, los papás, todos los estudiantes se unieron y se movilizaron y hubo muchas marchas. Yo creo que hay muchas experiencias en varios países que también en diálogos, en las mesas que estuvimos, se ha logrado muchas veces incidir también en algo en el currículum. El currículum no es lo que se son, no es el sueño, pero se ha logrado avanzar en varios países en términos de ayudar a atencionar un poco las reformas educativas y algunas cosas del currículum. O más bien, hay países que han sido pioneros en la educación intercultural bilingüe, como el caso de la educación con pueblos indígenas, que antes de ser política pública ha sido una iniciativa de Fe y Alegría que se hace política pública. Mira, es lo que, es el sueño, pero luego eso todo dependería, depende de cada contexto, de cada país que se asuma realmente como parte de la política del Estado y que eso muchas veces queda corto, como acaba de hablar el compañero, las reformas, las reformas educativas en general han sido pobres, pobres para los pobres. no hemos logrado atrevernos más a cambiar realmente el currículo. Se ha cambiado algo, se ha mejorado algo, se ha avanzado, pero muchas veces atado a temas de financiamiento, posibilidades, o sea, va dentro de un límite, va dentro de un límite y el límite también muchas veces está que los países no logran realmente hacer reformas fiscales para que el presupuesto alcance a ser una prioridad para la educación. Pero muchas veces también hemos notado que el reconocimiento de los mismos educadores, educadoras, que son como los grandes héroes que están trabajando en estas fronteras de la educación y que la mayoría son mujeres. Todo el tema de género es otro tema importante que en Felegir lo hemos trabajado, tratado, tratar de reconocer que la lucha fuerte, importante, es de las mujeres en la educación. Más del 70% de los educadores de los educadores son mujeres. Entonces creo que hay como cosas muy importantes que se han logrado, pero nosotros queremos y a lo mejor con esta campaña y ahora con el tema todo lo que ha dejado también la pandemia como brechas, como dificultades de aprendizaje, como temas de exclusión otra vez. No solo estamos hablando de calidad, pero hay exclusión. ¿Cómo hablamos de calidad? No están ni incluidos. Y el tema de financiamiento. Estos tres temas para nosotros van a ser como las banderas de país a país, pero también como región y como red mundial queremos agarrar con otros para que podamos incidir más y más localmente y nacionalmente y juntos buscar las soluciones en este diálogo siempre con los gobiernos y también con otros actores de la sociedad civil que están organizadas también luchando por la mejor educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!